Y una vez más, me viene el pasito y la matrita Y una vez más, me viene el pasito y la matrita Y una vez más, me viene el pasito y la matrita Y una vez más, me viene el pasito y la matrita Y una vez más, me viene el pasito y la matrita Y para vos Y una vez más, me viene el pasito